3, 2, 1, jump 3, 2, 1, jump 3, 2, 1, jump 3, 2, 1, jump Pero que ha pasado Dios mio Chani que ha pasado nos han roto Las piernas Bueno chicos blomas aparte Yo todavía estoy intentando procesar Que es lo que le paso a este jugador Esperábamos un cambio de líder esperábamos Un cambio de armadura esperábamos algún tipo De trampa potente que reaccionara De forma adecuada pero Chiantin puso escudo en el último Momento yo no se si fue su internet No se si fue el móvil Que se le saturó de notificaciones Si es que entró tarde pero por favor Chicos no hagáis esto nunca jamás Si sois un castillo que no puede aguantar este tipo De rallies no apuréis hasta el último minuto Para poner escudo ya veis con la Gaceta que uno de los rallies fue El único que pudo salvarse Pero fue muy doloroso y más con estos Rally leads recibir 240 millones de poder de bajas Por una mala Reacción así que chicos viendo un poco Los reportes vais a ver que De los 13-14 millones que tenía Va a bajar directamente hasta los 2.8-3 millones Así que casi 10 millones de tropas Perdidas por esta mala reacción Así que chicos os dejo a partir de aquí Con el resto de las rally parties Quería anunciar esta porque me parecía que se merecía Todo el protagonismo inicial del vídeo Así que a partir de aquí chicos os dejo Con muchas más cereadas gracias por estar aquí Y espero que lo disfrutéis A darle caña ¡Suscríbete al canal! 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 K.O. ? He is there ! I don't know how ! ? But I want him to improve ! ? ? ¡Fight! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!